7 de la mañana, un minuto. A ver, casi todos los hospitales en el país tienen necesidades. Sin embargo, hay algunos que las tienen más que otros, como el Hospital del Niño en la Ciudad de La Paz. Lo visitamos, conocimos las necesidades, conocimos cómo realizan su trabajo todos los funcionarios del personal de salud en ese lugar. Y también vimos el drama de algunos pacientes que tienen que peregrinar por atención médica de calidad. Veamos la siguiente nota. Que nos ayude a mejorar la terapia intensiva. Un poquito más que mejore, porque muy pequeño es el espacio. Lo que usted acaba de escuchar son las solicitudes, incluso reclamos de padres de familia, quienes precisamente solicitan atención en salud, pero debidamente por parte de los médicos. Han pasado 76 años y por supuesto la población también de niños ha crecido. Después de estos años, las necesidades son grandes. Hoy hemos decidido hablar con el director de este hospital, saber las necesidades y también conocer quiénes son los responsables para que puedan incluso ampliar diferentes lugares de este hospital, porque hay mucha necesidad. Acompáñenme. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor. Doctor, venimos a visitarlo por un tema de necesidades que tiene el hospital. Tenemos entendido que hay muy poco espacio como para atender a toda la población de niños que tiene el derecho a ser atendido, doctor. Sí, es evidente lo que usted dice. Este hospital ha quedado pequeño para una atención de toda la población de La Paz. Hace un rato daba un dato, doctor, y usted me confirma. Son nueve camas de terapia intensiva para todo el departamento. Exactamente. Y ya toman toda la responsabilidad de atención de las nueve unidades para todo el departamento de La Paz. ¿Qué pasa si usted está lleno? Generalmente está lleno. Generalmente. O sea, 100% de ocupación de estas camas. O sea, trabajamos en cama caliente. Lo que quiere decir es que si las camas están completas, hay que ir rechazando... Tenemos que rechazar pacientes o cambiar de posición. Doctor, vi al ingresar unas plaquetitas que, ante todo, la coincidencia es donación, donación, donación. Sí, lo que pasa es que este hospital ha sido abandonado por dos razones. Primero, porque estábamos en la sede de gobierno y no tenemos mucha posibilidad de hacernos sentir como otros hospitales del interior. Y segundo, que no existe un presupuesto para los hospitales de tercer nivel. Bueno, y acá se ve camillas en plenos pasillos, doctor. ¿No hay espacio? No, estamos utilizando todos los espacios disponibles de la mejor manera posible. Como ustedes ven, tenemos camillas de transportación, cunas. Y esto además, vean esto también, que es importante. Estamos teniendo todo afuera. ¿A la intemperie? A la intemperie. Entonces, esas cosas también son un riesgo para cualquier cosa, pero de todas maneras estamos tratando de que esto se mejore, ¿no? Bueno, hemos llegado al área que necesita, por supuesto, de atención, el área de terapia intensiva. ¿Nos vamos a preparar para ingresar? Por favor. ¿Cuánto sería lo ideal para tener una... ¿Un área regular? Regular, 20 camas. ¿20 camas? Son 20 unidades de terapia intensiva y unas 10 de terapia intermedia. Estamos hablando de 30 unidades. Además de que no solamente se atiende a pacientes de La Paz, porque llegan de referencia de otros lugares también. De todo el país, especialmente para la cirugía cardíaca de corazón abierto, que es lo que realizamos nosotros. Sí, ya estoy aquí casi un mes y ya estoy en hospital de niño, la nopera del corazón, amiguito. No había espacio más antes. Más antes tenía que hacer eso. Mira el espacio. ¿Le parece? Es pequeñito. Muy pequeño. Hemos venido un viernes, tenía que internaarse ya, pero no había camas. Hemos esperado el sábado, tampoco había camas. Domingo, recién en la tarde, se ha internado. Tenía que esperar que un niño salga para que él entre. Sí. Detrás de todo esto está esta mampara con una habitación que es de aislamiento para casos mucho más complicados. Solamente existen dos en esta sala para toda una población departamental. Imagínese, estamos en estas condiciones acá en el Hospital del Niño. Lamentablemente hay mucho hacinamiento y las unidades están muy cercas, que debían tener un espacio de 15 a 10 centímetros por paciente. Es un peligro de pacientes también. Podemos hacer una infección cruzada entre pacientes. Pues se pueda disponer más de unidades, lo que más pedimos, ¿no? Por lo menos unas 20 unidades que podrían ser las necesarias para toda la paz. Presione el botón solo una vez. Y aunque lo presione 10 veces, las puertas no se van a abrir. Porque esto ya hace varios meses que no funciona. Veo el sacrificado, el trabajo que tienen tanto los que transportan camillas como los que tienen que llevar insumos. Estamos hablando de valores de oxígeno, de ropa para el cambio de camas. Tiene todo lo que tienen que llevar. ¿Pesado? Buenas tardes, doctor. ¿Pesado, no? Sí. ¿Qué está llevando? Está llevando ropa. ¿Y desde dónde está trayendo? Desde la lavandería. ¿Y esto tiene que subir cinco pisos? Sí. ¿Para llevar a todas las habitaciones? Sí, sí, al tercer piso. ¿Y por qué no lleva el ascensor? Porque está destrozado el ascensor. Bueno, les imagino que este es un replicador para mantener los reactivos y mucho más. Y mire. Y no se toma. ¿Destrocea la cámara? ¿Y la puerta se puede abrir? No puede entrar ni la cámara, ¿sabe por qué? Porque la puerta no se abre como debiera. Y porque está aquí precisamente un refrigerante para cuidar los reactivos con los cuales se va a realizar este tipo de laboratorios. Sí. O sea, usted puede presenciar. Estamos encajonados prácticamente, compartiendo áreas y donde realmente esto debería estar separado, ¿no? Debería tener su propio espacio. Doctor, ¿ustedes han acudido ante las autoridades? Mire, hemos tenido muchas oportunidades para poder pedirles a las autoridades, pero nunca nos han hecho caso. No hemos tenido apoyo de las autoridades de ningún tipo. ¿De ningún año? Ningún año. Bueno, nosotros, doctor, gracias por habernos abierto las puertas desde el Hospital del Niño. Y vamos a ir en busca de las autoridades. Ojalá nos ayuden. Vamos a ir con ellos para precisamente mostrarles la realidad que vive la gente, padres de familia, pacientes, los médicos y todos los que acuden al Hospital del Niño. Vamos a buscar a las autoridades a ver qué es lo que opinan, cómo pueden ayudar a cambiar algunas de las deficiencias que tiene este hospital. Y vamos a hacer lo mismo con todos los hospitales que se pueda, porque ya es muy grave la situación de nuestro sistema de salud, específicamente en la atención, en los lugares, en los nosocomios en este caso, y también en la búsqueda de una ficha para ser atendidos. Algo de todos los días. Entonces, son muchos, muchos aspectos que se pueden mejorar, que se tienen que mejorar, y vamos a estar ahí encima hasta que cambie en algo, por lo menos por el bien de la población.